¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Creo que sí, ¿no? Tiene pinta al menos. ¡Nicho Borregales! ¡Mira, Nicho Borregales, tú! ¿Me has suscrito hoy al empezar? ¡Sí, señor! ¿Es nuestra guía curativa? ¡Grande, Nicho! ¡Adjudicado! Venga, a ver, vamos a ver, Nicho. Tú y yo cuando te diga, tú me curas, ¿vale? Esto es una prueba, esto no va a funcionar. Pero yo haré así, le daré este botón y en vez de poner eso, pondrá... ¡Nicho, curale! No sé qué, entonces tienes que poner para curarme. Si no, estamos en la mierda, ¿eh? Estamos muertísimos, si no. Y lo que hará volver a empezar. Cogeremos el arco al empezar. ¿Por qué no? Vamos allá. ¿Qué haces, flipao? ¡Muere! Vale. ¿What? ¿Desde cuándo haces este TPS? Ah, sí, sí. Mini TPS. Venga, ya podéis empezar a escoger build. Códice de la comunidad. Ya podéis empezar a escoger build. ¿Aquí que hay nada? Impresionante, ¿no? Ahora lo hacemos todo sin recibir nada de daño. Nos gustaría mucho una buena espada. Buena, buena. No sé si será posible. A lo mejor tenemos una matista o no sé qué coño será eso. Pilla esto. Brutalidad. Vale, me gusta, me gusta. A mí me gustan las de brutalidad. Las formas de brutalidad molan, la verdad. Vamos a ver aquí arriba. Matar a estos. No flipéis, colgaos. ¿Eh? ¿Un kebab? No me hace falta. Vale. A ver, tenemos por aquí un TP. No flipes, loco. Vamos a matamos a este. Vamos a pillar esto. Toma, enjoy. Esta pica sangrada, además, por lo que parece. ¡Uh! ¡Cofre! ¡Venga, vamos! Madre mía, tú. Las hostias que meten, ¿no? Tenéis que matarlo vosotros, ¿eh? Esto igual debería avisarlo antes. Ahí, ahí, ¿veis? Vosotros lo matáis. ¡Eh, no, no, no! ¡Hostia, hostia, que lo estoy mirando, tú! ¡Uh! O sea, lo estoy mirando. Estaba con las manos en el... Pensaba que lo habíais matado ya. Cuando vosotros abríais el cofre, lo matáis, creo. Que funciona así. Lo he matado. Con la línea de frontería, dos. Pues hay que curarse, nicho. Cúrame, tío. Pues estamos en la... Estamos un poco en la mierda. Tema curación, ¿eh? Te lo digo. O sea, tema vida, perdón. Estamos un poco jodidos. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, capitán pollo! ¿No, no? ¿Eh, what? ¡Tío, tío! ¡Me has curado dos veces! ¿Por qué dos veces? ¡Dos veces no! Si no te lo pido, no me curas. ¡Insensato! Suerte que este nivel es fácil. Entre comillas. Porque si no, habrías desperdiciado aquí estos de forma súper gratuita. Otro muerto. Un poquito de oro. Un cepo que veo por ahí. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Usa! ¡Viva tú! ¡Viva tú! ¡Grande, tío! Había por los 100 pitazos. Makutapai. Baja. Ah, aquí no puedo bajar. Es por aquí. Vale. Estamos por aquí. ¡Eh! ¡Uf! Tengo muchísimo oro. Vale. Ya sabéis. ¿De qué va esto? Si pilláis... Yo pillaría brutalidad de nuevo. Pero bueno, tampoco voy a decir... Esto... Es la de... Paso. Podría reciclarla, pero no se le da cuenta. Pagar los 1.200... 1.900 por eso. O sea, aquí no podemos ir. Vale. Perfecto. Había que ir. Vale. Esperamos, vamos a ir a un TP. Iremos... Aquí para abajo. Nos toca. A ver. ¿Por aquí? Sí. Por aquí. Más oro. Hay que ver la tienda. A ver si hay algo agradable. Más oro. Perfecto. TP bien. Rico. Nice. Buena brutalidad. Mira la tienda. Perfecto. ¿Qué tenemos? Bah. 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 No quiero nada. Me la ahorro para la siguiente tienda. Tengo bastante oro. O sea que... Vale. Puerta de la celda. Alín gimotea al otro lado. Sin respuesta. Sal de aquí, bicho raro. Déjame en paz. ¿Qué me ha dado? Pincho de carne. Venga, ahora sí. Habría bastado con el kebab. Pero bueno. Vale. O sea, tenemos que ir... ¿Dónde? Espérate. ¿Aquí no había un TP? Creo, sí. Tenemos que ir... Aquí arriba. E ir para la izquierda. O la izquierda está... Sí, ¿no? Vale, sí. ¿A la derecha hay un cofre? ¿Aquí es el que hemos abierto? Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues ahora cuando vaya a abrir el cofre os avisaré antes. Me esperaré unos 10 segundos así para que estéis preparados para matarlos luego. Pero si no es lo que os digo. Me revienta que lo flipas. Vale. Otra este. A este loco. ¿Qué flipas? Vale. Alcantarillas tóxicas. Let's go. Ahora puede ser. El nivel se sumerge en la oscuridad. What? Las puertas explotan y dañan a todos. Todo lo que daña al héroe también los envenena. Todo el que daña, o sea, el que me daña, se envenena también. Vale. Hola. ¿Qué tal? Vamos a metarlo aquí, reciclaje. No se tenga muchas, pero bueno. Tú. Ah, pillaremos. Creo que no voy a gastar en nada. Porque la granada esa tampoco, ¿eh? Y van a salir cosas nuevas casi seguro. Así que... A este le pillaré, creo que... La vida extra. Porque es como clave al principio me da. Vamos a rellenar los estus. Ahora, acuérdate. Nicho. De curarme cuando yo te avise. ¿Qué está ganando? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? ¿Ha ganado Dark? ¿Ha ganado Dark, verdad? ¿Cacho cabrones? O sea, ¿qué es lo que no voy a...? ¿No voy a ver nada? ¿Va a ser todo 100% oscuro? ¿A qué nivel? El nivel se hunde en la oscuridad. Bueno, sí, es más oscura. Hostia, ya ves. Espera, está bajando cada vez más. ¡Buah! Pero no veo lo que hay delante. ¡Hostias, tú! ¡Buah! ¿Dos minutos? ¡Buah, chaval! ¿Qué coño es? ¿Qué coño es eso? Son como... Vale. ¡Estefano! Ahora cambian cada level, es verdad. Estefano, ya sabes, ¿eh? Cuando te avise me curas. No te apresures. Vale. Esto, granada de hielo 2. Venga, va, sí. Vamos por esto y esta la rompemos. Venga, vamos. ¡Sí! Soy Capitán Pollo. Me he desgraciado. No flipes. ¿Qué? ¿A quién he matado? Madre mía, tú. ¡Eh! ¿Qué tú eres...? ¡Buah! Estefano está... Estefano está a nivel noob, ¿eh? Vamos a flipar. Vamos a haber curarnos, tíos. Ya te lo diré el juego, pero... Espero que lo veas. Rápido. Bueno, que estos explotaban. Vale. ¡Uy! ¡Wow, wow, wow, wow! A ver. Sube. Ahí no puedo subir. Ah, por aquí. Por un segundo pensaba que moríamos. Vale. ¡Eh, wow, wow, wow! De aquí como salgo. Ah, por aquí, por aquí. Estaba flipando. Esto es raro. Estas cosas de luz, ¿qué coño son? Por lo de estar en la oscuridad. Listo, entendido. ¡Uy! Vale. Cuidado. Es el que pone los huevos, sí. Alcantarías antiguas, ahí es donde no fui la otra vez, ¿no? ¿Es lo que nos queda pendiente? Puede ser. No debería decirme lo que está ganando. Porque así tendría más... Más gracia, ¿no? Sería más complicado. ¿Cuánta zona tú? Ahí no llego. Por aquí. Debo decir que sí, está oscuro, pero tampoco tanto... Tío, ¿se coño le pasa al ratón? Se pone a parpadear, ¿lo veis? No sé por qué. ¡Ah, que estoy perdiendo vida! ¿Qué? What? ¿Qué coño acaba de pasar? Pero... ¿Por qué he muerto dos veces? ¿Estaba envenenado? La oscuridad me quita vida. Ah... Get good. ¿Qué tóxicos? No sé qué. Dame el oro. No, no, no. What? Dame el oro. Dios de puta, chaval. Qué troll, puto juego. ¡Qué troll! ¡Madre mía, tú! No veo nada en la pantalla. ¿Qué cojones? Vale, gente, a ver. Tenemos que conseguir llegar... ¡Alexis! Tíos, tenemos que conseguir llegar al final del juego. Y tenéis que derrotar vosotros solos a los bosses. ¿Eso es posible? No creo, ¿no? No sé si matar a todo el mundo, en verdad. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque he visto que, aunque vayas rápido, no sueles poder llegar a las salas que son con tiempo si vas a por todo el mundo. Amatista. Dame, dame, dame. Me he roto sin querer, tú. Esto es para volver. Vale, vale, vale. Y me da, tú. Se ve agraciado. No me cuidas todavía, ¿eh? ¿No son dagas gemelas? ¿What? Lo más falso que he visto desde Donatello, tú. Esto no se puede reciclar, ¿no? Míralo, tú. Ahora no, Alexis. Ahora no hablemos de esto, loco. Concéntrate. Necesito que estés concentrado. ¡Gengas! ¡Puto amo, Gengas! Muchas gracias, tío, por ese pedazo de soup. ¿Cuántos meses ya? ¿El primero? Bienvenido, Gengas. Puto amo, tío. Bienvenido a la familia. Dale todos a... Un beso. Mandarle amores. Un beso. Bueno, hasta las dagas gemelas molan, ¿eh? Molan muy mucho. ¿Qué ha abierto esto? ¿Aquí qué tengo? ¿Nada? Hay diferencia de arma, tú. Tiro una buena arma... A ver, que tampoco es que sea la hostia, pero que mejor de la que llevo. ¡Ese! Ahí, ¿puedo subir? Tenemos escarcha. Vale. Ya sabéis, es coger. Brutalidad, no sé qué. Me cago en la... Vale, a ver. Vamos a curarnos mejor, ¿vale? Vamos a curarnos mejor, Alexis, porque si no podemos... No quiero llevarme sorpresas. Que esta tiene buena pinta. No quiero llevarme sorpresas. Ya que tengo tres usos, además. No pasará nada. Uy, ahí tengo una del... ¿Esta cuál es? Mil. Hoja equilibrada. Nah, esta es peor. Esta la reciclamos. Uy. Vale. Por un segundo pensaba que... Brutalidad. Nice. Esto también lo pagaremos... No sé. ¿Por qué no? Ya el nuevo level. Tenía que escribir heal, ¿no? Tío, curame insensato. Alexki. ¿Qué tenemos aquí? Esto es uno de... ¡Es uno de élite! ¡Corre, Alexki! ¡Loco! Tío. Curame, boludo. Bien. Ya está, ¿eh? Solo una vez, solo una vez. Vale. Gente, tenéis que matar a ese señor. ¿Podéis matarlo? ¿Vosotros? Esto se nos para de cagar, señores. Wow. What the fuck? Ay, lo puedo congelar, además. Es verdad. Vale. Bien, bien. Ah, que no lo he matado todavía. Pero tú, ¿hasta dónde haces este pez? ¡Wow! ¡Dios! Amuleto dorado. Uh. Eh, Inspurum. Muchas gracias, tío. Por el pedazo de Prime. Bienvenido a la familia. Grande, gracias por el apoyo, loco. Los proyectiles se producen un 75%. Del que recibo y yo, supongo. ¿O qué? ¿No? 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 Si no, ya me dirás. No nos curamos, eh. Todavía no. Ya cuando estemos peores... Dios mío. Cuando estemos peor, nos lo pensamos. ¿Se nota, eh? La brutalidad ya a cuatro. Madre mía, sí se nota. Vamos a subir por aquí. Madre mía, ¿pero qué es esto, tú? Esto es la espada ancha. 230. Voy a probarla. Vale, no es una espada que sea brutal, porque es lenta. Uh. Esto de reventar. Voy a probarla. Lo que pasa es que no mete tanto daño tampoco. Hostia, dos hits está muerto, tú. Mira, con esto nos curamos easy. Huh. Es de brutalidad y de... También... Hostia, no sé, eh. ¿Qué opináis? Habría que ir por aquí. ¿Qué opináis? ¿La espada ancha o las gemelas? Uy. No, no, no. Que me he equivocado de botón. Voy a pillar un TP. ¿Dónde están los TP, tú? Bueno, no hay TP aquí. Espera, ¿hemos pillado que no haya TP o algo así de...? No. Gemelas. Gemelas. Ancha. Veo bastante disparidad, eh. Yo recomiendo las dobles. ¿Recomiendas las dobles, Alex... Alex... Alex Kai. Mira, aquí tengo una matista todavía. What? Gemelas siempre. ¿Sí? Voy a pillarlas en un segundo, pues. Es que la ancha es lenta. El problema que tiene es que es lenta. Pero la última hostia esa debe reventar cosa fina. ¿Dónde estaban? ¿Ahí arriba? Sí. La otra la reciclaré. Cambiarla. Y esto lo reciclamos. Yo también considero que son mejores. Bueno, me lo parece al menos. Considerarlo no lo sé, porque todavía no tengo suficiente experiencia. Pero me lo parecen. Por la velocidad y me tienen daño parecido. Así que a priori suena bastante mejor. Tenemos ahora un TP... Justo aquí, debajo. Iremos... Por allí. Para abajo. Que hay cosas. Tenemos que volver para arriba del todo. Esto es coño, ¿eh? Wow, 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 wow. What? ¿Y esto dónde ha salido? Causa un crítico si el objetivo está sangrando envenenado. Sin color. Ya. Disparo una flecha hacia arriba. Hombre, está mejor, ¿no? Está mejor, ¿no? Legendario igual a Nice, ¿o qué? ¿No? Esa mejor, sí. Vale, 130. ¿Eso cómo ha salido por ahí, tú? ¿Cuándo ha salido eso? ¿Un solo hit? Eso siempre mola. ¡Muerto! Madre mía. Me encanta, tú. Cuando es insta-hit, insta-down... Vale, pues ya está, ¿no? Lo tenemos todo. Vamos a ir al Paseo du Condenado. Que está ahí arriba. Paseo... Hostia, para subir empatado, ¿eh? No me lo cambiéis ahora que ya estoy aquí. Vale. Es la legendaria. Uh, espada... Pues tenemos espada legendaria y escarcha. Yo no digo nada. Uh, 17 ya, ¿solo? Vale. Ah, calidad plus, ¿no? Voy a escarcha a 2. 1.200. Nah, creo que me espero. Bueno, o sí. Venga, va, sí. Hola, ¿qué tal? Voy a pillar esta porque es que... Petrolea cualquier cosa en cualquier momento. Vamos a rellenar esto y nos vamos. Algunos enemigos son invisibles. Ocultos tras la niebla. ¡No! Shots. Añade inquisidores al nivel. El ore tiene que matar continuamente a los enemigos para evitar morir. Bueno, no sé cuál. Igual prefiero el segundo. Pero me da a mí que me va a salir el... Buah. Tío, que tenemos una buena run. ¡No me puteéis! ¡Que tenemos una buena run! ¿Qué habéis hecho? Joder. Por una densa niebla. ¿Pero voy a ver la niebla o tampoco? ¡Hola! Joder, ya parece Dark Souls. Eh. Ah, vale. A lo mejor este nombre sí. Sí, ese no estaba pillado. Correcto. Hostias tú. Vale. Una densa niebla hay. Pasa que... Agua. Vale. Sí, sí. Los sabores se ocultan, ¿eh? Joder. Amazing. A ver si llego. Cinco minutos. No llegamos. Vale. Pues nada. Este es el de la... ¿Este es el que crea la niebla? Este es el que crea la niebla. La niebla. La niebla. El tío ese. O nada. La niebla debe estar porque sí, ¿no? Este no lo había visto yo nunca a ese señor. No lo había visto yo a un tío... A ese tío. ¡Wow, wow, wow, wow! What? Joder. ¿Qué es esto? Amuleto de rubíes 4. Creo que voy a quedarme con el que llevo ahora. Espera. 1050 de oro. Buah, espérate. Eso es muy bueno. Es que claro. El que tengo ahora me reduce... El... La típica granada que me comía y me quitaba el gesto de la vida me quita un 75% solo, ¿no? ¿Salto extra? ¿Cómo que salto extra? What? Me quedo el que tengo, ¿verdad? Vale. Mil de oro, tú. Ahí, easy. Ok. Prisionero. ¡Muere! Ah, mira, a ver si reaparece, tú. ¡Estre, hijo de puta! Hijos de puta, tú. ¡Egraciado! Vale, ahora aparecéis, ¿no? ¿Eh? Anda, que no sabéis nada. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Códice de la comunidad! ¡Madre mía! ¡Esta me da...! ¡Eh! ¿What? ¿No era insta-hit? ¡Venga! Vale, let's go. ¡Eh! Que abajo hay cosas, ¿no? ¿Dónde están? Conmigo ahí abajo. Hay algo de romper. Ah, sí. Esto es para volver. Ah, cuchillo arrojadizo. Caca. No quiero. ¡Volvamos! ¡Brutalidad! ¡Madre mía! Estoy todo fuerte. Soy todo bruto. Mejor dicho. Lo de la niebla es putada, pero podría ser peor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Buah, chaval! Vaya puto aim, ¿no? Con la flecha esa. He visto. ¡Grande, Estefano! Te dejo un abrazo y muchas gracias por las horas de diversión y buena onda. Puto amo, tío. Adelante, Estefano. Bueno, hasta el final. Hasta que podamos, Estefano. ¿Qué me han pasado en los brazos? ¿What? Mira eso, tú. Muchas gracias, Estefano. Es el quinto mesazo ya en la familia. Camino al medio año, ¿eh, tío? Grande. Un buen TP. ¡Uh, la tienda! ¿Tácticas me estáis dando? ¿Por qué? Ojo que librada tres. Nah, esto es basura, claro. Comparado con mi legendario. ¿No deberíais darme brutalidad a full? Digo yo. ¿Para la escarcha? Bueno, sí, para la escarcha, es verdad. Vale, iremos para arriba. Seguimos. ¿Qué ha pasado, loco? Muere. Vale. Quitan la niebla, pero... Además de este... Buah. A ver si lo atraigo. ¿Se viene? ¿Qué es eso? Mira, 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 ¿eh? ¿Qué ha pasado? Estáis muertos. ¿Qué coño es eso? Plano raro conseguido. Poder corrompido. Vale. Yo luego tengo que forjarlo allí o algo así, ¿o qué? Usar... Aquí he entrado, ¿pa' qué? Exactamente. Vale, esto me lleva para abajo. Vale, vale, vale. Vale, mira, tú. Ok. Nada por aquí. Nada por allí. Vale. Vale. Podría ser peorro de la niebla, la verdad. Buah, buah, buah. Lo que pasa es que si fuese otro level... ...debería ir a meter... Buah, aquí por ejemplo no veo una puta mierda, chaval. O sea, pero es que nada se ve, ¿eh? Vale. No veo ni siquiera... Si tengo... What the fuck? Dame esto. 700. Y... ¿Otra tienda? La 3. Esta voy a comprar. Esto siempre viene bien. Vale. Let's go. Pasaje de las funciones de la prisión. Pero ahí sé... Ahí no sé cómo se llega, ¿eh? ¿Ahí puedo llegar? ¿Qué es esto? Lago el... Largo... Largo... Eh... Voy a... ...pillar esto... ...y lo volveré a cambiar. Y lo reciclo. La escarcha es top. No sé cómo se pilla la llave. Espero que pueda ir para allí, ¿eh? Porque me habéis dicho un sitio al que no pueda ir... ...va a ser esto de las risas. ¿Lo he matado al otro? Vale, tela. Lo que me costaba este... ...tú me acuerdo. Ahora con las escarchas... ...y si pisi mandarini. Hay que ir por aquí abajo. Usar. ¡Hostia, esto! Yo aquí suelo recibir daño muy easy, ¿eh? Ah, no. Por aquí no puedo ir. No es suficientemente guay. Faltan runas o movidas. Eh, una rosa ahí arriba. Hoy no puedo subir. Es la llave del jardinero. Mierda, tú. ¡Eh, tío! Pero no saltees pa'l daño. Daño gratuito. Estos no me dan, ¿no? Muy bien. Pues vamos a curarnos, ¿no? ¿Y eso a lo mejor este nombre sí o qué? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? No le he dado. Ahora sí. Vale. Pues para que me cure. Que no veo nada, tío. No veo los enemigos. ¡Ahí, ahí! ¡Grande! Vale. Muerte al neblinero. ¡Eh! Cuando veo algo en el juego digo, ¿qué coño está pasando? Dios. ¡Pipatilas! ¡Grande! Muchas gracias por los dos mesazos ya, tío. En la familia. Grande, tío. Muchas gracias por el resup. ¿Y esto qué coño es? Pero no ha conseguido espada engrasada. No es una como una espada que sea brutal, pero... Igual, sí. Vamos a matar, señores. Easy. Ok. Esta espada me mola, ¿eh? Ah, que no puedo... Podría mandar flechas siempre. Veo que no. Vale. Tenía que pillar combo, ¿eh? Después. Para esta espada legendaria. Vale. Vamos a ir para afuera. Ok. No me fío nunca yo. ¡Uh! Casi me meto ahí. Al menos... Caca. No se puede. Sigamos. ¿Aquí voy a poder pasar? La guardia cerrada desde... Ah, vale. ¡Os salió tan poco! ¿What? ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? ¿Dónde está lo que tengo que ir, tú? Pasaje... No puedo llegar a donde tengo que ir, creo, ¿eh? Tienes que cambiar esto. No puedo ir. Eh, hay un codice de la comunidad ahí. ¿What? No tengo JTPs. No puedo ir a donde habéis... ¡Eh! ¡Cogido! ¿Será ahí arriba? No puedo ir, creo. Sí, pues. Está jodido para cambiar el... Para cambiarlo, tú. Ah, no. Esto no puedo coger. Vale, 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 vale. Dios, creo que no... Ya habéis botado. ¿Cómo lo hago esto? Esto es la llave esa, pero no puedo subir a por ella. De cambiar nada, pero es que no puedo. Iván. O sea, no puedo subir. Es... Imposible. Me falta el poder necesario para llegar ahí arriba. Sí puedo ir. ¿Dónde está? Pasaje de las profundidades. ¿Qué es? Aquí abajo, pero si tampoco puedo pasar. ¿El triple salto que me había dejado? Quito la runa de la araña. Claro, no puedo. Tenéis que botar todos L1 o L otra cosa. L1 o L3. Con L2 no puedo. No puedo ir para allá. Hola, Alice. ¿Qué tal? No puedo, gente. Tenéis que escoger otro sitio. Tenéis que botar. Parece que va a ganar L1, así que iremos a los Ario. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Buen cambio. Pues suerte que se puede cambiar. ¿Te imaginas tú? ¿Que no se pudiese? Ala. Exit match. Disconnect. Voy a pedazos de rodillas tengo. Reciclaje. ¡Oh! ¡Sí, señor! Vale. ¿Podríamos ir... ¿Reservas de oro? Si los ítems legendarios escalan con el stat más alto. Ah. No escalará mejor si tuvieses los tres stats al mismo número. Pues no lo sé. ¿Cómo pasaba en Dark Souls 2 con las armas mundanas? Pues no tengo ni puta idea, sinceramente, Kenji. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Alguien lo sabrá, probablemente. Arco rápido. ¡Qué pillo! Lo que no me mata... ¡Vaya esta pesada! Espada frenética. Empanadora. Reventador. Segadora. Reservas de oro. Arco inicial aleatorio. Esto lo voy a pillar. Voy a pillar este. Porque imagina que me saca el de Yolo al principio. Le da la hostia, tú. No estoy en plus. No, voy a ahorrarme el oro. Hola. Combo. ¿Vale? Rellenamos y nos vamos. Oscuridad. Añado inquisidores. Los enemigos son invisibles. Ocultos tras la niebla. Es lo mismo, vale. ¿Qué aguanto? A votaciones. Botazaos. Osario. A ver qué habéis escogido. ¿No puede tocar en un level una cosa agradable? Tiene que ser toda una putada. El nivel se hunde en la oscuridad. Vale. Dios. ¿Por qué no me veo delante, tú? Voy a ir escarchando. ¡Eh! ¡Estoy perdiendo vida! Por la puta oscuridad. O sea, ese es yo. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a tardar sin perder vida? ¿Mucho? Vete que sí. ¿Qué coño es esto, tú? What? ¿Esto se enciende o no se enciende? ¿Te ha encendido ya? The Pandox. Cúrame, tío. Prueba uno. ¿Por qué prueba uno? Estamos... Estamos... Potion, Life. Heal, Potion. Estamos un poco... Jodidos, ¿eh? Este va a ser complicado. Yo aquí... ¿Cuántas veces he jugado yo aquí? No creo que muchas. ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, vale. Dios. A momento de zafiros. El daño que causan los reciben un enemigo. El daño que te causan lo recibe un enemigo. Eso suena bueno, ¿no? ¿O no? Lo tengo claro. ¿No me ha dado arma? ¿Qué coño es esto de aquí abajo, tú? ¡Guau! ¿What? ¿Esto es bueno? Cambia, cambio. Sí. Vale. Pues venga. 1.450. ¡Grande, Philwe! ¿De ASMR? ¿Por qué ASMR? ¡Grande, Philwe! Muchas gracias por el pedazo segundo mes. ¿Por qué dices ASMR? ¿Qué ha pasado? ¿Me he enterado de algo? ¿Esto se supone que es luz? ¿Que no nos mata o qué? ¡Vamos tú, que pierdo vida! Vale. Podemos subir. Pasa que... ¿Por qué? ¿Qué he visto aquí? ¿Qué he visto aquí? He visto algo y quería darle, pero bueno. Supongo que después. No, voy a perder vida. ¿No? Ah, la tienda. Nice. Espada ancha. 5. ¿Qué va? Ni de coña, ¿no? ¿Qué va? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Hasta luego, señor. No me interesan sus mierdas. Pues no tuviese otro arma igual. Vamos, rápido, rápido. No sé de qué coño depende perder vida o no. La velocidad. ¿No te sé cuál me he empanado? Ah, estaba pensando. ¿Debo perder vida por eso? Efectivamente. Casi la mitad de la vida. Por querer probar estupideces. Ya estoy perdiendo vida. ¿Algo de luz, por favor? ¡Cúrame, cúrame! ¡No, no, no! Voy a morir, tú. ¿What? ¡Corre, loco! Esto es culpa vuestra, ¿vale? Por escoger la puta mierda esta de la oscuridad, tú. Increíble. Tienes una luz alrededor. Cuando se desvanece, empiezas a perder vida. Tíos, teníamos un arma legendaria. Este level molaba un huevo. Esa run molaba un huevo. Lo de oscuridad no mola. Lo de oscuridad, caca. ¡Boo! Voy a pillar otra legendaria, ¿eh? ¡Hombre, que sí! ¡Muerto! No flipes. ¿Qué haces? ¡Garry! ¡JH Garry! Enorme, JH Garry, tío. Muchas gracias por ese pedazo de segundo vez en la familia ya. Puto amo, tío. ¡Uy! ¡No flipéis! ¿Dónde vas? ¡Hala, para abajo! ¡Nope! ¡A ver, esta espada de mierda ahora! ¡Por Dios! No se está acostumbrados a lo bueno, ¿eh? Creo que tampoco era una espada súper legendaria. Bueno, en verdad sí, pero no súper. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Vale, a ver. Estáos preparados, ¿vale? Para matar al bicho. Para que yo no tenga que hacer mucha cosa. Pues no pierdo mucha vida y gastamos estos inútilmente, ¿vale? Preparaos bien. No sé qué hay que poner en el chat. Lo pondrá ahí arriba. ¿Vale? Y me matáis al señor este. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Estoy jugando en modo chat. Tenéis que, o sea, tenéis que matarlo vosotros, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué está pasando? Acabo de llegar. Grande Bagre. Gracias por los invitazos, tío. Pues estamos en modo... Vosotros decidís lo que sucede. Vosotros me ayudáis a matar, me curáis. ¿Cómo? Ahora lo veréis. Madre mía, pues ya estoy todo reventado. What the fuck? What? ¡Cúrame, loco! ¡Corre! Pero ¿cómo lo matáis? No lo entiendo. ¿Por qué no lo podéis matar? Necesito cura a Sao, Fran. ¿What? Ah, mira, ahí lo tenéis. Y me da, tú. Dios, Fran. Tienes que curarme, loco. Estoy en la mierda. ¡Fran! ¡Fran! Vale, mira, tú. Pero a ver, este... What the fuck? ¡Wow, wow, wow! Ahora viene por nosotros. ¿Vuelves? Estoy muertísimo. Huye más, huye más rápido. Corre. ¡Estoy todo muerto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dios! O sea, no podéis matarlo. Abrís el cofre, pero no lo matáis. Es más, cuando lo abrís, lo activáis para que se mueva toda leche. Dios, no sé gestionar lo de los tíos de élite, eh. No sé. Os lo digo. No sé gestionarlo bien eso. No sé gestionar nada bien. Bueno, el género más oro tampoco lo voy perdiendo, pero madre mía. ¡Auí! Boo, lol, au, no, wrecked, boy, ouch, triste, gitgut. Beso. Ay, Dios mío. Tendría que poner cualquier... Bueno, no, cualquier mensaje en verdad. Quizás sería un poco... Un poco no, ¿no? Voy a ir para arriba. No sé cómo gestionar los de élite. Me cuesta un montón. Siempre me destrozan. Me cuestan varios estos, etcétera, etcétera. ¡Qué me da! Dadme esto. Vale. Ok. Voy a ver dónde éste. Se acabó, ¿eh? ¡Eh! Voy a toda leche ahora mismo, eh. Más. 15 de puntos de vida. Quiero un arma brutal. Quiero un arma de leyenda. Quiero una legendaria. Osua, armales... Hostia, otro, tú. Vale. A ver, ¿qué coño hay que hacer, tú? Ah, está ahí hasta que lo abrís. No. Y ahora él viene. ¡Ah, mira! Ahora lo habéis matado de puta madre. Ahora lo habéis matado de puta madre. No entiendo, tíos. Pasando, ¿no? ¿Ah, cómo lo habéis hecho? No entiendo. No entiendo por qué ahora sí y antes no. No, ¿qué le va a rodar para allá? Quita, quita. ¡Quita! No entiendo cómo va, tíos. A veces sí, a veces no. Es raro. A ver, aquí no me dejáis ir. Argentarillas tóxicas. ¿Por qué no queréis ir nunca al paseo de los condenados? Allí mola. Allí tenemos opciones. ¿Ahí que hay nada? Ok, ¿no? De un TP arriba. No, aquí no. Arriba de allí. Iremos aquí... No, allí abajo izquierda. ¿De aquí es donde empiezas? Otra tienda. ¿Por qué no? Total. ¡Grande, Kendor! ¡Kendor Luque! Muchas gracias, tío, por ese paseo de Prime. Bienvenido a la familia. Grande, tío. Gracias por el apoyo. Vamos a ir aquí para abajo. Uy. Creo que no estabas atento. A ver. Porra uno. Pero esto no es exactamente cómo funciona, tú. O sea, me atacan. Y tengo que hacer eso así. Tengo que probarlo. ¿Sabes cómo el arco este es una mierda? Tengo que probarlo, esto. A ver, sube. Se hubiera que hacerlo en el momento exacto, probablemente. Ah, mi hijo. ¡Ya ves, tú! ¿What? Amazing. ¿Y tú qué? A ver. ¡Ja! Está bien, ¿no? Prefiero mi espada, pero no está mal. Según qué enemigos... Ah, mira, por aquí. Vale. Pues ya, ¿no? Están chetísimos los escudos, ¿en serio? Están chetísimos. ¿Por qué ya tengo tan pocas? Pese a haber hecho uno de elite también. Nah. El escudo por eso lo voy a cambiar a la que pueda, también os lo digo. ¿Qué coño es un inquisidor? Shots. No sé qué coño es un inquisidor. El ratón está haciendo cosas muy extrañas. Otra vez lo de la oscuridad. Amazing. What the fuck? ¡Eh! ¡Wow! ¡Hay luz! Ah. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, tú. ¿Por qué llevo eso en la cabeza? Abro el escudo. ¿No? Es que tengo que avanzar rápido. Es que me has pido desviar toda puta leche, ¿sabes? Tío de puta. No. Ahí, ahí, ahí. Me damos vida como unos putos pros. Creo que voy a pedirte curasao, ¿eh? No, no, no. Todavía no. El escudo, si aprendes a usarlo, debe ser la hostia. Según que enemigos. O con todos, yo que sé. Está con todos. Esto es probable. ¿Qué? Aquí tenemos luz, sí. Muchas gracias, el Little One. Muchas gracias por esos cuatro mesazos ya, tío. Camino al medio año, grande. Muchas gracias. Cascanueces. Prefiero esto, tíos. El escudo, yo que sé, mola el efecto, pero... Me da, tú. ¡Muere! ¿Me has curado? ¿Me has curado sin yo pedirlo? Bien, bien, bien. Está un poco casco de vida. Vale. A escoger. Ok. No flipes. ¿Por qué, por qué, por qué? ¡No, no, no! ¡Cúrame, loco! ¿Por qué no está...? Al fin me funcionó la bendita tarjeta XD. ¡Cúrame, boludo! Supervivencia. ¿Otro D? Ah, no es el mismo. Mr. Freeman. Muchas gracias, tío, por los dos mesazos. ¿Al fin te funcionó? Pues yo que me alegro, tío. O sea, luz, 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 luz. What the fuck, tú. Pero esto, ¿qué coño es? ¿Es loco? Otro de Zanfiros. ¿Pero por qué me dan amuletos? Ay, Dios mío. Escudo de guard... De vanguardia. No puede bloquear. ¡Hostia, la luz, la luz, la luz! A ver... ¿Esto lo cambio? A ver... ¿Es para reducir daño tal...? 90% de daño. Nah. Prefiero lo otro. Aunque lo cambiaré cuando pueda por otra cosa, también os lo digo. Oro. Aquí no hay luz. Vale. Y a luz. Voy a morir. Voy a volver a morir por la falta de luz. Prepárate la curación. Vale, 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 vale. ¿Está de gra... What the fuck? Ya me envenena. Madre mía. ¡Ey! Vale. ¡Vaya libertad ese toma, tú! Killer manía, ¿eh? Quita, quita. ¡Ven, no! ¡Luz, luz, 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 luz! Estoy perdiendo vida. ¡Ay, Dios! Esto de la oscuridad es una mierda. Ya os lo digo. Vale, esto es... Para esta mierda he bajado aquí. He perdido vida y no sé qué. Vale, más luz. Vale, puedo darme largo de aquí, ¿eh? Al menos lo digo. Alcantarillas antiguas. ¿Qué tenemos por aquí? Espada ancha voy a cambiar, ¿eh? Que todavía voy con la puta espada oxidada, no me jodas. Vale. Lo que pasa es que nunca voy a saber cuándo... ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Nunca voy a saber cuándo... Me van a hacer falta tres hits. Está muy bien. ¿No hay luz ni nada? No sé ni qué es tú. ¡De luz! Joder. Un cofre. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dios! ¡Vaya estomática doble tres! Voy a moverla por esta. Tío, ¿por qué no me dan cosas legendarias ahí épicas? A ver, espérate. Coge el hombre. A ver, tenemos... ¿Aquí para arriba puedo ir? Ah, sí. Get wrecked. What? Me da, tú. No te lo pierdas. Esta espada, la verdad es que no me... No, aquí no puedo ir. Corre, 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 corre. Mejor nos curamos. ¡Ah, no me queda curación! No me queda curación y estamos en la mierda, no. Más. En la mierda. Más allá. Que en la mierda. Más vale que me encuentre esto rápido, tú. Pasaje de las alcantarillas antiguas. Voy a volver a por la luz cada dos por tres, os lo digo, eh. Amazing. Estoy muerto. Sí, un poquito. Un poquero. Es que, tío, es lo de la oscuridad, de verdad. No vamos a avanzar.